Muy buenas, este es un pequeño vídeo para explicar un tema más básico de sonido. Esto lo hago por los cambios introducidos en la última versión del nuevo ecualizador y la opción clipping, que parece que hay gente que no lo entiende. Y os quería explicar qué es el clipping. Vamos, bien, entrar en cosas muy técnicas, os voy a hacer una demostración. Tengo aquí cargado un audio en Audacity, bueno, esto es una aplicación de audio, que es rápida. Entonces, yo ahora mismo, si tengo aquí el audio, veis que esta es la representación de las ondas de sonido. Veis que, bueno, hay dos pistas porque son estéreo, ¿vale? Y vemos que cada pista tiene como un rango de una unidad, ¿vale? Que va del menos uno al uno, ¿vale? Bueno, son dos unidades, pero vamos, va del cero al uno y del cero al menos uno. Y las ondas de audio, pues, normalmente van en ese rango, ¿vale? ¿Qué es el clipping? El clipping es cuando uno de estos picos, de estas ondas, sobrepasa el rango del uno. Y eso es lo que produce el clipping. Y el clipping, no lo voy a explicar, es que lo vamos a escuchar ahora mismo. De hecho, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a escuchar primero un fragmento del audio normal. ¿Vale? Vamos a cambiar, vamos a amplificar la onda, ¿vale? Para ver el efecto del clipping. Lo vamos a hacer directamente. Vamos a seleccionar todo. Vamos a efectos, amplificar. Y esto, realmente, lo que va a hacer es amplificar todos los rangos de todas las frecuencias. Es como si subiéramos el volumen, realmente, ¿vale? Al fin y al cabo, el volumen lo que hace es básicamente lo mismo. De hecho, vemos que esta aplicación, este es el valor que tiene actualmente, ¿vale? Si yo intento subirlo, perdonad, veis que cuando yo subo, el botón este de aceptar se desactiva, ¿vale? Eso es porque, por defecto, el programa no te permite amplificar. Te deja reducir, pero no amplificar. ¿Por qué? Precisamente para evitar el efecto del clipping. Ya uno, bajo su propia responsabilidad, si pulsas sobre permitir recorte, que esto es la traducción de permitir clipping, entonces ya sí que te permite. Vamos a poner un valor muy alto. Y si yo le doy a aceptar, veis que ahora las ondas se pasan del rango máximo. Y si yo le doy ahora al play, ¿Veis? Suena súper distorsionado. ¿Por qué? Pues porque os habéis pasado del rango, nos hemos pasado del rango. Entonces, esto, ¿cómo se traduce a los nuevos parámetros del ecualizador del sistema de RGB-Pios? Pues muy sencillo. Cuando tú ecualizas, realmente no estás subiendo todas las bandas por igual, estás subiendo algunas, a lo mejor subes los graves, subes los agudos. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre vas a notar el clipping, lo vas a notar solamente para esas frecuencias. Para eso está el clipping. El clipping es como si fuera el volumen, ¿vale? Para asegurarte de que no te pasas en ninguna de las frecuencias de ese rango. De hecho, imaginaos que esto que tengo yo aquí es el clipping, ¿vale? Voy a deshacer el cambio, ¿vale? Esto es como si fuera el clipping, ¿vale? Que es la ganancia. Y aquí tenemos aquí arriba, tenemos el volumen, ¿vale? Vais a ver el efecto que yo os comento. Bueno, si yo pongo esto a tope, por ejemplo. ¿Veis? Esa parte del clip es horrible. Pero ¿qué pasa? Que yo podría... De hecho, lo voy a hacer... Lo voy a hacer... Ah, y lo vamos a dejar por defecto. Vamos a volver a aplicar el efecto. Vamos a poner aquí algo así bastante bruto. ¿Veis? Que ya se produce clipping por aquí. Lo vamos a poner más bestia para que se note más, porque si no, no lo vamos a notar. Vamos a poner, por ejemplo, 27. Otra vez. Se tira muchísimo, se distorsiona. Sin embargo, si yo bajo el volumen general, ¿vale? Si yo bajo el volumen general, ocurre esto. Ocurre que parece que ahora suena bien. ¿Por qué? Porque cuando bajas el volumen, realmente, pues, estás compensando este clipping. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que el audio deje de estar distorsionado. Es por eso que yo lo tengo limitado en el sistema. Porque si no, todo el mundo, alegremente, se pondría a subir el volumen general del sistema. ¿Vale? Y luego vendrían a quejarse de que, pues, de que se distorsiona el audio. Claro, claro que se distorsiona. Si tú subes, si tú modificas los parámetros de frecuencia y luego a eso le subes de forma general el volumen, pues, lógicamente, esas frecuencias se van a salir de la escala máxima y van a saturar. Entonces, esto es, digamos, una demostración visual y auditiva de qué es el clipping y qué es el volumen. Son conceptos muy parecidos, pero no es lo mismo. ¿Vale? No sé si realmente os he aclarado algo o os he confundido más. Pero bueno, en cualquier caso, aquí queda el vídeo y nada más. Ya nos vemos en próximos. Hasta luego.